Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estáis? Soy Hacharra y este vídeo es la presentación de mi canal que aunque acaba de cumplir ya 8 años y ya es bastante tiempo y tengo algún que otro vídeo va a ser ahora cuando voy a empezar a currármelos más y a tomármelo más en serio y a dedicarme más en ello por lo tanto, os pido que me ayudéis aparte de que veáis mis vídeos, los compartáis por supuesto, le deis like si os gusta que me ayudéis comentando para mí es fundamental para poder corregir mis errores e ir mejorando a lo largo del tiempo así que nada, bienvenidos a mi canal y espero que os guste